¡Muy buenas tardes a todos! Sean bienvenidos a la presentación del proyecto, o bueno, a esta rueda de prensa para dar a conocer el V Congreso Internacional Starlight, que será celebrado en el mes de octubre en nuestro municipio, Fuencaliente. Quiero agradecer al presidente de la Fundación Starlight, señor José Carlos Francisco, y a la directora de la Fundación, doña Antonia Varela, por todo el apoyo que han mostrado al pueblo de Fuencaliente, por estar siempre presentes en todos los proyectos sobre turismo científico que queremos impulsar desde este municipio. Un turismo inteligente, un turismo que queremos trabajar con el cielo. Fuencaliente es un pueblo que está certificado como pueblo Starlight en el año 2020. Estamos en esa apuesta de trabajar por un turismo diferenciado, siempre de la mano de las instituciones científicas. Yo tengo muy poco que decir, solo agradecimiento, sobre todo porque sabemos que hay muchos destinos que son Starlight en todo el territorio español y fuera de él. Y bueno, para nosotros es una gran alegría que Fuencaliente haya sido seleccionado, gracias a todo ese proyecto y todo ese trabajo que se está llevando desde el Ayuntamiento de Fuencaliente para recibir este congreso. Sin más, quiero dar paso a la dirección de la Fundación, con doña Antonia Varela, que nos va a comentar un poco en qué va a consistir el congreso y también los cursos que estamos preparando de monitores y guías Starlight para el mes de junio. Fuencaliente prepara una serie de cursos que trabajen en ese impulso turístico, no solo Starlight, sino también vulcanológico y que tenga también con el sector vitivinícola. Unimos el mar, unimos la tierra volcánica y también unimos el cielo. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Fuencaliente por organizar esta rueda de prensa que, como bien ha dicho su concejala, vamos a lanzar oficialmente el quinto encuentro internacional Starlight y tercer encuentro de guías y monitores Starlight, que tendrá lugar en octubre de 2022. Y cuya página web e inscripción lanzamos desde este momento. La Fundación Starlight, en la convocatoria lanzada para albergar la sede de este quinto ya encuentro anual Starlight, recibió 23 propuestas diferentes, reservas y destinos Starlight de España y de otros lugares y de otras acreditaciones, alojamientos, parques estelares, etcétera. De una gran parte de este territorio certificado, todas fabulosas y muy atractivas, de lugares veteranos y otros más jóvenes. Todas óptimas para albergar esta sede, que es la máxima referencia en astroturismo a nivel mundial y un evento excepcional para conocer a la familia Starlight, conocernos entre nosotros y crear sinergia. El curado, constituido por los patronos de la Fundación Starlight y por mí misma, decidió por unanimidad que la sede para albergar este encuentro fuera precisamente la Isla de la Palma y en particular Fuencaliente. Y que sea un encuentro que coorganice y participe especialmente el Ayuntamiento de Fuencaliente, que es el que albergará la sede y también con el apoyo del Cabildo de la Palma y del Parador de la Palma. En particular, pues, contamos con paradores también de Turismo de España, que además está certificado Starlight. En particular, hemos decidido que esta sea la sede. También contaremos en este encuentro con el apoyo del Instituto de Astrofísica de Canarias, que como saben, también es parte integral junto con Corporación 5 de esta entidad. Los encuentros Starlight, si me permiten hacer como antecedente, nacen ahora hace ya cinco años con el objetivo de convertirse en un encuentro vivo, donde, además de ponencias específicas que van a correr a cargo de personas con responsabilidad directa sobre los territorios certificados, entidades y actividades vinculadas a Starlight, se realizarán sesiones abiertas y mesas redondas en las que todos aquellos interesados podrán aportar ideas e intercambiar experiencias, así como plantear retos y desafíos de futuro, en un ámbito, sobre todo, del astroturismo, encabezados por la Fundación Starlight. Máxima en un periodo como el que estamos viviendo, de pandemia y pospandemia, donde el turismo se ha visto gravemente afectado, pero que asimismo también ha servido para posicionar el astroturismo en una posición emergente y favorable, dado que se realizan espacios abiertos, atractivos, no masificados, donde prima el conocimiento y la sostenibilidad. Mencionar que las anteriores sedes han sido también siempre lugares emblemáticos, como ha sido el Parador de Gredos, en Ávila, el Lazareto, en la Isla de Menorca, el Monasterio de Santa María del Olivar, en plena pandemia, en Teruel, el anterior fue en la Ciudad Patrimonio Mundial de Ébora, en Portugal, y ahora, por primera vez en Canarias, en Fuencaliente de la Palma. También decir que hace tres años hacemos coincidir este encuentro de la familia Starlight con la de todos los monitores y guías Starlight. Se trata de un encuentro oficial donde todas las personas formadas por la Fundación Starlight pueden reunirse. Esto supone una excelente oportunidad para compartir experiencias, vivencias y establecer pautas de futuro. Para hablar un poquito de la estructura, muy brevemente, de lo que va a ser el Congreso, decir que habrá ponencias de todos los participantes de la red de destinos y reservas Starlight, nacionales e internacionales, de los alojamientos, de los parques y telares, parajes y otras modalidades y empresas certificadas. Contaremos con charlas de los monitores y guías Starlight y cuatro mesas redondas, una de prensa internacional sobre astroturismo y medios de comunicación. Otra que será una mesa redonda del Grupo de Turismo Científico dentro de la Organización Mundial de Turismo, donde presentaremos un trabajo que hemos, y nos han aprobado en la Agenda 22, que es una guía de creación de productos y experiencias de astroturismo a nivel mundial y buenas prácticas. En tercer lugar, otra mesa redonda sobre los desafíos y retos del astroturismo. Y cuarto, presentaremos aquí también el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 18, que como saben, la Fundación Starlight, junto con VIP y W. España, ha lanzado a Naciones Unidas. Contaremos con más de 20 ponentes nacionales e internacionales invitados, expertos en contaminación lumínica, en astroturismo, astrofotografía, en patrimonio cultural y natural asociado al cielo nocturno, desarrollo socioeconómico sostenible, comunicación, marketing, etcétera. Y también el encuentro incluirá una agenda maravillosa que Celia nos ha ido preparando, que contará con, bueno, también visita, por supuesto, al Observatorio del Roque de los Muchachos y al recién inaugurado Centro de Interpretación. Haríamos también visitas arqueoastronómicas para conocer un poquito mejor la arqueoastronomía venaoarita, visita histórico-cultural a Santa Cruz de la Palma y a las empresas tematizadas en astroturismo. Visita, por supuesto, a los volcanes, al Teneguía y también a las Manchas. Habrá un festival Starlight que se hace el último jueves de cada mes. Coincide con esta semana, que es la última de octubre, del 22 al 29 de octubre, y lo haremos desde el Teatro Circo de Marte en directo. Desde allí haremos este festival Starlight. Y también tendremos un almuerzo al sol en el Parador, un apagón y multitud de actividades. Quiero también concluir diciendo que, bueno, desde la Fundación Starlight deseamos y sabemos que esta decisión de la Fuencaliente para albergar esta quinta sede ha congratulado a toda la familia Starlight. Y espero que también lo haya hecho a esta querida isla y que esto permita contribuir con nuestro granito de arena a la recuperación, dinamización del turismo en esta isla, azotada por la erupción del volcán. A todos los demás candidatos, que no eran pocos, gracias de nuevo. Es nuestro propósito recorrer todo el territorio Starlight a través de estos encuentros anuales y futuros eventos, en los que deseamos seguir contando con todo el apoyo y colaboración. Y también decir que este encuentro va a coincidir en agenda con el Astrofe, que contará este año con la participación y apoyo de la OMT. Yo solo, si me permite, tanto el presidente como concejala, también destacar que, por parte de la Fundación Starlight, otro granito de arena que ha querido aportar durante estos tiempos tan difíciles a la isla de La Palma, ha sido organizar una serie de ayudas económicas para los damnificados del volcán de La Palma. Con el objetivo de poder ayudar a estas familias, la Fundación Starlight donó un paquete de ayudas económicas por un valor de 20.000 euros para familias con niños menores de 18 años, sobre todo con el propósito de ayudarles en algunas necesidades educativas, como asistenciales. Decir que, por su parte, también el Instituto de Astrofísica de Canarias ha promovido entre las instituciones usuarias de los observatorios que se hagan donaciones. También organizamos un apagón en diciembre y otros eventos, de tal manera que hemos recaudado en total unos 40.000 euros, que se están entregando íntegramente, por un lado, a los guías y monitores que han perdido su vivienda y también, como hemos dicho, a todos estos menores de la isla de La Palma. Y se están entregando directamente a través de los servicios sociales del Ayuntamiento. También aprovecho para decir que la Fundación quiere agradecer las muestras de cariño de todo el territorio Starlight, tanto niños como mayores, que han enviado sus vídeos, sus tarjetas, sus cartas de ánimo a los niños de La Palma. Y ya, por concluir, de volver a mencionar, como ha dicho Celia, que celebraremos también, a final de junio, un curso de monitores Starlight específico para Fuencaliente. Todos saben que el turismo de estrella es un segmento emergente de la industria turística, porque realmente no solo tiene un valor cultural y económico en sí mismo el cielo, sino que significa un elemento de movilización para otras actividades e instalaciones que, a pesar de tener la naturaleza, los volcanes, los mares, como elemento principal, pues quieren implementar y ampliar la oferta utilizando el cielo que en Canarias y en particular en La Palma tiene especial relevancia. El turismo de estrella es una modalidad que requiere una excelente capacitación y es por eso que formamos a monitores y guías de Starlight, que son aquellas personas que permiten, diríamos, acercar los conocimientos del universo de forma amena, entretenida, pero rigurosa, a los visitantes. La Fundación, teniendo en cuenta estas necesidades y exigencias de la demanda actual y futura, es por lo que ha creado estos cursos específicos únicos en el mundo y de lo cual es pionera, que son los cursos de monitores Starlight. Y ya les anuncio que la fecha va a ser entre el 27 de junio y 2 de julio, semana de luna nueva, por las condiciones de cielo que nos interesa hacerla. Se lanzará en mayo, posiblemente, ya la inscripción. Y ya, como última frase, decir que deseamos que todas estas acciones sirvan para seguir posicionando a La Palma como un referente mundial en preservación del cielo y astroturismo y, en particular, Fuencalientes, que está haciendo un trabajo excelente en turismo científico. Que sigamos poniendo en valor este modelo de turismo responsable con el medio ambiente, que mitiga el cambio climático, que empodera a las comunidades locales, que lucha contra la despoblación y descentralización de la oferta turística, que promueve la preservación de recursos naturales, culturales y científicos del territorio, que genera empleo de calidad, que es sostenible por definición y, además, diseminador del conocimiento, promoviendo la unión de los pueblos bajo un cielo común. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Antonia Varela, directora de la Fundación Starlight. Yo quiero pasar la palabra al señor presidente de la Fundación, don José Carlos Francisco. Muy buenas tardes. Muchas gracias, querida Celia. Amigos, todos. Nada, muy corto, está todo dicho. Para nosotros, una satisfacción enorme estar en La Palma y estar en Fuencaliente. Creo que la fundación que es reconocida a nivel internacional, quizás en las islas, es menos reconocida. Yo creo que hay dos grandes fundaciones del cielo en el mundo y dos certificadoras importantes. Y la Fundación Starlight, que nació aquí en Canarias, es una de ellas. O sea que ser uno de los líderes mundiales en algo es muy complicado, es muy difícil y la Fundación lo ha conseguido y lo ha conseguido pues sin duda porque el astrofísico está detrás, porque nosotros como empresa también Corporación 5 ha hecho su pequeña aportación y sobre todo porque desde que está nuestra directora, Toña Ibarela, que hemos conseguido sacarla en su momento de sus actividades astrofísicas y que se viniera a la Fundación Full Time, pues ha sido decisivo. El crecimiento desde que está Toña ha sido espectacular y ha superado con creces las expectativas que teníamos puestas en la Fundación y creo que ahora casi que nos vemos como que no tenemos límites, ¿no? Que esto, el estar en Fuencaliente como originario mi familia de aquí, pues una triple satisfacción, ¿no? Y creo que es importante para la isla el astroturismo. Creo que es una gran oportunidad para mucha gente los cursos monitores y es Starlight, es una oportunidad, es un nicho de empleo. Hay mucha gente que ya vive de esta actividad, no solo en La Palma, sino también en otros muchos lugares y, bueno, quedamos emplazados, ¿no? Yo estaré también, si Dios quiere, en octubre del 22 al 29 y estoy seguro que va a ser un evento importante para la isla. Yo no sé las previsiones que tiene Toñi, pero ya la última vez habían como 100 participantes, o sea, que probablemente La Palma yo creo que es atractivo para venir y más en estas circunstancias. Y nada, espero veros también ahí y que lo pasemos muy bien y que aprendamos también muchas cosas. Así que muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, pues yo creo que ya queda todo dicho. Yo doy fe de las últimas palabras que ha dicho el señor José Carlos. Hay que agradecer mucho a doña Antonia Varela, a Toñi, como las conocemos todos. La verdad que siempre en cualquier impulso que haya sobre el turismo de estrellas, pues la verdad es que la Fundación Starlight asesora y ayuda y promueve el trabajar por él. Pues muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena tarde. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo quedó esto? Nada. Gracias.